Ahí la tiene en pantalla precisamente a Yesenia Escobar de Selección Colombia Manzana Postobón, Canaria. Del Valle, ¿verdad? Del Valle del Cauca, así es. De Cali, ¿eh? Bueno, comenzamos la fiesta para las damas, don Lucho Rafa. Número 13, número 23 para Yesenia Escobar que hace el primer parcial, Carlos Julio. El primer parcial en la marca 10-0-4. Arriba, trenza la curva, viene Yesenia, campeona del mundo. Aquí tenemos más de 60 campeones del mundo. Y usted lo vive por HD2RCN, Televisión y Fedepatín.tv. Me frenó un poquitico más, como que se pasó de frenada en la curva. 26-6 está oficial. Vamos a marcar entonces, ya viene el tiempo oficial para Yesenia Escobar. La primera competidora, 26-6-37. 26-6-37, tiempo oficial para la colombiana. Será el tiempo referente, se será el tiempo referente aquí para Yesenia Escobar. De Colombia, Selección Colombia, Manzana, Postobor. Mire, el pie izquierdo es el émbolo. Tanque de oxígeno a tope, empuja el cuerpo. Toma la cuerda de carrera, que es la línea blanca. Le quedó abierta, quedó muy abierta. Y aquí está Venezuela ahora en pantalla. Esta es Carla Pérez, de Venezuela. Carla María. Sí. Carla María Pérez, de Venezuela. 38 deportistas, y les doy un detalle. Rafa, Lucho, señoras y señores. De pronto no lo vamos a advertir, porque obviamente por los cascos no se alcanza a apreciar. Pero 10 patinadores son debutantes. Y los 10 se hicieron el mismo corte de cabello, era como el bautizo. Pero viera lo simpático, oiga. Viera lo simpático. Vamos a ver si de pronto, ahora Rafa, podemos pedirle a uno de ellos que nos muestre el peluqueado para que usted se ponga un poco, no digo en esa tónica, porque es bastante especial el corte, le quiero contar. Bueno, aquí está Venezuela en acción. Aquí está esta chica de Venezuela que me parece que regala un poquitico de velocidad al salir a la curva para tomar la recta final. Evidentemente se subió mucho, Rafa. Se subió por dos segundos. Dos segundos arriba del tiempo de la chica de Colombia. El tiempo... 28.680. 28.680. El tiempo de Carla María. 28.680. Gabriel Pérez. Muy por debajo de lo que hizo Yesenia Escobar. Claro, dos segundos, Rafa. Dos segundos, Lucho. Por debajo, Carla María Pérez de Yesenia Escobar, que ha dominado esta prueba hasta el momento, pues, porque estamos comenzando la competencia de los 300 metros. ¡México! Viene Lucho, a ver, viene Verónica. Verónica. Dos setenta y dos, Lucho. Verónica Elías. Sí, señor. Verónica Elías. Cuidado que puede hacer un buen tiempo Verónica Elías, que ha venido progresando mucho la mexicana. En esta prueba de los 300 metros, la pinta que tiene, está un poco subida de peso. Por encima de los 10 ahora, Verónica, la hemos visto más delgada. Sin duda alguna, sí, sí. Eso le permite mayor desplazamiento, pero le cuesta un poco a Verónica. Ahora, cuando viene a buscar los últimos 100 metros, cae sobre línea de meta, por encima de los 25 Verónica Elías de México y termina Verónica. Bueno, va a ser segundo mejor tiempo por el momento. Veintisiete, uno, treinta y seis. Veintisiete, uno, treinta y seis para la mexicana. En consecuencia, ¿cómo está la carrera hasta el momento en categoría damas mayores de los 300 metros contra el reloj? Manzana Postobón, la selección de Colombia, Yesenia Escobar. Con 26, setenta y siete es oro, parcialmente Verónica Lasalle Elías de México. Esta chica, parcialmente es plata y bronce, parcialmente Venezuela con Carla María Pérez Guerra. Verónica Elías de México. Verónica Elías de México. A ver, ¿quién se nos viene aquí? Partida en falso para Juliana Arroyo de Costa Rica. Número treinta y ocho, Juliana Arroyo de Costa Rica. Amonestada. Amonestada Juliana Arroyo de Costa Rica. Otra tarjeta y chao. Sí, señor. Este es el campeonato panamericano de patinaje con el apoyo de la Federación Colombiana de Patinaje. La Confederación Panamericana. Juliana, posición de pato, pierna derecha es el émbolo. Empuja su cuerpo, Juliana Arroyo hacia adelante de Costa Rica. Miren la técnica que tiene que mejorar demasiado, Rafa Lucho. Se abrió casi hasta la mitad de la pista para tomar la curva. Mayor recorrido y mucha dificultad para comenzar a mover su cuerpo con la velocidad que ahora desarrolla en recta. Sale muy arriba. Es el proceso de aprendizaje. Costa Rica está reiniciando su proceso de trabajo. Está reiniciando Costa Rica su proceso de trabajo. Aquí de Costa Rica nos acordamos hace años, se recuerda usted, de Antonio Chan. Sí, señor. Que el campeonato mundial de... ¿98? ¿Chile o Mar del Plata? No, es Mar del Plata. Es Mar del Plata, Rafa Lucho. Correcto. Mar del Plata. Y ahí hubo un bache larguísimo. Número 38, Juliana Arroyo de Costa Rica. Juliana Arroyo. 31, 08. ¿Cuánto, Rafa? 31, 084. Peor tiempo, 31, 084. Muy bien. Tiempo completamente nublado para la chica de Costa Rica que está mostrándonos ya el comienzo de trabajo de esta generación de Centroamérica, de los ticos, de los costarricenses. Y viene el Salvador Don Lucho. Elizabeth Esmeralda, Girón. Elizabeth Esmeralda, Girón. Aquí parte Elizabeth, Girón, a cumplir sus primeros 100 metros. México, Costa Rica y ahora Guatemala. Tridente centroamericano Lucho y Carlos Julio. Sí, señor. En los 100 pasan 263, muy lento. Muy lento, perdón. Sí, sí, sí. Volvemos a lo mismo, Carlos Julio. Sí, señor. Estos países están en plan de desarrollo. Es aprendizaje puro. Sí, señor. Y ese es precisamente, es uno de los, de las razones de tener este campeonato. Arriba el tiempo, Rafa, 32 y fracción sobre oficial. 32, sí. Este, este incluso es peor que el de la niña anterior. 32, 1, 84. 32, 1, 84. El mismo proceso que ha empezado Colombia en el matinaje en el hielo. El principio es que Colombia ya se muestra, estuvieron en Calgary, en Canadá recientemente. Y la semana pasada en China. Y la semana pasada en China. Y luego estuvieron en Japón también. Entonces, habría que decirlo, es el comienzo, su principio, pero es su final en el tema del patinaje convencional, digamos, para Pedro. Como que Pedro tiene que decididamente, y lo mismo que el chico del Cauca, del Escampo, Mario, y hay otro muchacho, Lucho. Se me escapa en este entorno, pero ya lo voy a recordar. Ellos ya tienen que decidirse definitivamente. No, 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 porque me acuerdo es del apodo, pero por eso no le digo, porque no se lo digo por respeto, pero ya le voy a decir el nombre es un chico de Zapata, Daniel Zapata, de Antioquia. Danielito, correcto, ese es. Bueno, le dicen el loco a Daniel Zapata. Con eso les digo todo, ¿no? Daniel Zapata es un hombre atrevido, es un hombre que va sobre la pista con todo, de grandes ambiciones, Danielito Zapata. Y es un equipo que viene conformando. Colombia tiene ocho patinadores en el hielo en este momento, y a finales del año, principios del otro, hay tres patinadoras más. Todavía no estoy autorizado para entregar los nombres. Pero que llegan, llegan. Pero que ya están dentro del plan de trabajo de la Federación Colombiana de Patinaje para ir a los Juegos Olímpicos de Invierno, a buscar una casilla a los Juegos Olímpicos de Invierno. Muy bien. ¿Cuál fue el tiempo, Rafa, por favor, de esta chica que terminó? Sí, terminó Dalia Guadalupe Soberanis, ecuatemalteca, 27, 9, 65. No está en la tripleta de podio. ¿Viene quién? Viene... Está en la número 84, Melisa Sepúlveda, de Puerto Rico. De Puerto Rico, Puerto Rico, sí. Puerto Rico. Esta es la categoría, damas mayores, en la prueba de los 300 contra el reloj, pasa para los primeros 100. También, miren, esta es la curva que desarrollan, esa curva elíptica allí para tomar su salida hacia la línea recta, mostrando fatiga y mostrando, evidentemente, algo de temor, ¿no? Claro. No se le ve suelta, no se le ve despojada del nervio, de un poco del susto al estar montada sobre sus patines en esta pista. De hecho, estuvieron en China, Melisa Sepúlveda, esta niña de Puerto Rico. 32, 0, 86, su tiempo, 32, 0, 86. Número 84, Melisa Sepúlveda, de Puerto Rico. Yo creo que esto se va a volver a modificar apenas aparezca la más reconocida, Jersey Pueyo. 32, 0, 86. Sí, nos queda faltando Jersey Pueyo, de Colombia, todavía allí, igualmente, Beredice, Molina. Yesenia, Yesenia Escobar. Sí. Ya Yesenia marcó 26, 6, 37. Y está ganando con ese tiempo. Está ganando con ese tiempo. Adriana Rodríguez, de República Dominicana. Vamos a ver a Diana. Bueno, sí, Rodríguez, como para hacerle homenaje a su isla. Ajá. Arter Rodríguez. El Puch Rodríguez. Catcher de Grandes Ligas, ya retirado. Se casó con una paisa a propósito. ¿Verdad? Iván Rodríguez. Iván Rodríguez. Ah, hombre, no sé a qué le dicen a Iván, claro. El Puch, claro. Lo vi muchas veces. El Puch Rodríguez. Claro. Viene aquí Adriana Rodríguez Moreno, de República Dominicana. Con dificultad en el Brasil, si nota usted. Uy. Con mucha precaución en el movimiento de la curva. Le decía que es la razón de estos eventos, de ir trayendo a estos países para que se vayan jogueando, para que vayan tomando nivel, para que vayan viendo lo que se hace a nivel de América. A nivel mundial, esto va frente a Francia, Italia, Alemania. Alemania, España, Corea, China, Japón. Es otra cosa. 32.596 el tiempo de la chica de República Dominicana. Y atención, Lucho, que se viene la múltiple campeona del mundo, Jersey Pueyo. 28 títulos del mundo. Selección Colombia, Manzana, Postobón. Tienen ustedes allí en pantalla a Jersey Pueyo, Ortiz, Cartagenera. Concentración absoluta, va, toma un segundo, Aire, Sesantigua, Jersey Pueyo. 28 títulos del mundo. 26.637 el tiempo que debe superar para quedarse con la medalla de oro que tiene por ahora Jesenis Cobón. Aquí va Don Lucho. Tanque de oxígeno a tope. Jersey Pueyo de la selección Colombia, Manzana, Postobón, Canarian. Se acomoda, mirele el braseo. Par de aspas lo que trae y un par de pistones en los pies. Apenas se hace 10.20 en los primeros 100. A ver cómo va a ser los 200 metros. Tiene que ser progresivos. Va a tener que acelerar y aprieta un poco el paso. Y lo hizo 18.9 ahora. Se acomoda, trenza la curva, va cayendo sobre línea de meta. Aquí va a reventar Jersey Pueyo, Manzana, Postobón, Selección Colombia. Listo, 26.4. Uy, 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 uy. Sí le da. Mejor tiempo, es el mejor tiempo. Claro, atención, tiempo oficial para Jersey Pueyo, 26.480. Es el mejor tiempo para Jersey Pueyo de Colombia. Colombia hace el 1.2. Selección Colombia, Manzana, Postobón, hasta el momento hace oro y plata para Colombia hasta el momento. Jersey Pueyo de Colombia, 26.480. Hace medalla de oro la Selección Colombia, Manzana, Postobón, señoras y señores. Que se prepara para el campeonato o los Roller Games en Anjan, en China, en el mes de septiembre. A ver, ¿quién viene? El Salvador. Salvador, el que viene aquí creo que es Judit Elizabeth. Eso, Judit Elizabeth López. Posición de Pato, pierna izquierda es el émbolo, acomodándose allí Judit López de El Salvador. No hay nada que hacer, 26.480 para Jersey Pueyo. Mejor tiempo y 26.637 para Yesenia Escobar. Colombia repitiendo la dosis con su selección Colombia, Manzana, Postobón de oro y plata en la categoría de damas mayores. Busca ahora la línea de meta sobre el sector oriental de esta pista del ITA, Instituto Tecnológico Agropecuario. Termina, termina la señorita Judit López. 32.58, 32.58. 1.59, Judit López, el Sano Aero. ¿Cuánta más queda? No, creo que queda una sola. Sí, Colombia se cuelga, como lo dicen ustedes, Rafa y Lucho. Se quedan, esta es la última chica, la que viene acá inmediatamente, se quedan con el oro y con la plata. Así es. Muy bien. La que viene es, bueno, viene partiendo aquí Susán Piedro Lucho. De Costa Rica. Piedro de Costa Rica, Susán viene a terminar. Susán, Piedro. Susán, Elena, Piedro Rojas de Costa Rica. Muy arriba también, 12.06. Seguramente están mejorando sus marcas personales. Este es un patinódromo, Rafa, muy técnico. Ese es considerado uno de los mejores patinódromos del país al lado de la pista del municipio de Guarne y del municipio de Río Negro. Son los tres mejores, o las tres mejores pistas que hay en Colombia y de las tres mejores pistas a nivel mundial. Susán, Piedro termina. 30.205 Lucho, el tiempo de la costarricense, 30.205. No, el tema definido entonces con oro y plata para Colombia. Oro y plata, oro para Jersey Pueyo, 26.480. Y Yesenia Escobar hace 26.6.37. 26.6.37. Y Verónica Elías de México hace el tercer lugar con 27.1.36. 27.1.36 para el...